Miembro de la Fundación Jicatuyo, así es que ella nos va a hablar acerca de cómo ha sido el apoyo que ellos como organización tienen en todas las cooperativas de Occidente. Buenos días, la Fundación Jicatuyo tiene presencia en lo que es el Occidente del país, en este caso pues estamos en la cooperativa Copral, con ellos estamos a punto de desarrollar un proyecto para el manejo de desechos sólidos y estamos apoyando también, brindando asistencia técnica en diferentes componentes. Esto no solo lo hacemos con Copral, sino que lo hacemos con diferentes cooperativas. En este caso la regional que tenemos en Corquín atiende 22 empresas, dentro de ellas tenemos cooperativas, cajas rurales, empresas asociativas y también sociedades comerciales. Entonces el fuerte de nosotros es brindar asistencia técnica, pero también tenemos el aporte financiero para el desarrollo de iniciativas de inversión en diferentes áreas, verdad, productiva, de inversión fija, capital de trabajo, de comercialización. Cuéntenos a qué cooperativas ustedes como Fundación apoyan en cuanto a las técnicas también y cómo ellos corresponden o cómo ellos responden a la ayuda que ustedes les dan. Bueno, para poder brindarles apoyo, en primer lugar tienen que estar asociados a la Fundación, en Ocotepeque tenemos dos cooperativas en el municipio de Mercedes, Cocacenel y Cocamol, está Copral aquí en la labor, tenemos a Probeca, que es una sociedad anónima en Azacualpa, Sensenti, y luego pues tenemos otras también en el departamento de Copán, pero nosotros venimos, planteamos el apoyo que brindamos, y de acuerdo a las necesidades que la cooperativa tiene, así nosotros elaboramos un plan de trabajo y lo desarrollamos en el transcurso del año. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes como organización tienen para este año 2013 con todas las cooperativas que ustedes apoyan en todo el occidente? Bueno, cada cooperativa, verdad, es un mundo que con cada una hay mucho trabajo que hacer, entonces ahorita iniciamos operaciones, es que estamos haciendo las visitas para determinar las demandas, y las expectativas se llenan conforme a las necesidades que la cooperativa tiene. ¿Qué mensaje les daría a usted a todos los pobladores y también a todos los productores del occidente del país? Bueno, ahorita pues todo el mundo está trabajando, verdad, en lo que es la recolección de la cosecha, que ya para el próximo año pues se dediquen a mantener sus cultivos, verdad, para evitar las enfermedades, ahorita el problema que hubo con Arroya, verdad, que podamos elaborar un plan de mantenimiento que nos permita maximizar la producción.